Un día normal nos levantamos con la noticia de que había una enfermedad que estaba matando a muchas personas en el mundo, convirtiéndose en la crisis sanitaria que llegó a imponer la educación a distancia. Una mañana desperté motivada, pensando en que los próximos días conocería el jardín donde haría mis prácticas, cuántos alumnos tendría, qué grado me asignarían, eran algunas preguntas que pasaban por mi mente. Sin embargo, el tan esperado día nunca llegó. Vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. El último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Con el pasar de los días, el nuevo coronavirus seguía evolucionando, las cifras de contagios y muertes aumentaron, el regreso a clases presenciales se veía muy lejano y la educación digital llegaba para quedarse. Esto obligó a trasladar la interacción del docente y sus alumnos a una pantalla. Los niños no podían tener clases en sus salones, tampoco podían jugar con sus compañeros, reír y compartir con sus docentes. Los rincones de muchos hogares se convirtieron en un aula a prueba de todo. Los maestros se enfrentaban a una serie de retos totalmente nuevos dentro de los cuales tuvieron que explotar al máximo su creatividad y poner a prueba la vocación por enseñar a través del uso de plataformas y redes sociales que si bien ya estaban presentes en el mundo, tras la crisis sanitaria pasaron a tener un uso intensivo. Aquello que considerábamos como normal nunca volverá. La tecnología será el mejor aliado para alcanzar los objetivos en un nuevo enfoque educativo. Un buen docente es una persona innovadora, capaz de responder con urgencia a las situaciones emergentes y no planificadas. En este caso, no solo se trata de saber utilizar la tecnología, sino de implementar las estrategias pertinentes para la enseñanza y el aprendizaje de los diversos contenidos en un ambiente virtual. La importancia de innovar en educación radica en sacarle provecho a los fracasos. No solo se trata de utilizar los recursos más atractivos, se requiere una reestructuración en nuestro pensamiento para lograr un verdadero cambio educativo. Es así como las instituciones y su personal docente se comprometieron a adaptar sus técnicas y estrategias a las nuevas necesidades de los estudiantes, reaprendiendo, reorganizando, enseñando y acompañando. Uno de los retos fue la elección de materiales innovadores y significativos para el aprendizaje, donde como docente se necesita capacitación para implementarlos exitosamente. El impacto que tuvo esta pandemia en mi formación docente es que, a pesar de que nos alejó de esas personitas que son quienes le dan sentido a nuestra labor, aprendí nuevas formas de hacer las cosas. Desde la planeación de actividades hasta cómo generar un buen ambiente de aprendizaje estando yo sola, grabándome y sin obtener una respuesta de vuelta. Si me pidieran definir con otras palabras lo que ha implicado ser docente ante los nuevos retos que plantea la educación a distancia, yo diría que es innovación, creatividad, reflexión, compromiso, colaboración, empatía y principalmente vocación.